Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Tú eres el gozo más grande y santo, que hay muy lento del corazón. Tú eres el amor mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Oh gloria, gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, gloria, adiós. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Amado mío, mi Dios querido, tú eres el fuente de inspiración. Gracias por ver el video.